El día se me va suavecito, cuando me escucho se me va suavecito, de Luis Jiménez to' A la comandre se le va suavecito, el día se le va suavecito, cuando me escucho se le va suavecito, de Luis Jiménez to' Se me está yendo, se me va, se me fue suavecito Porra, el diablo, la noticia es la más turbantes y extrañas del mundo. Exactamente. Noticias turbantes y extrañas de este planeta. Esta no la dijeron los titulares, pero hubo el barbecue más grande que se ha hecho en Estados Unidos. Se hizo en Utah. La Traire, escucha esto, dice una granja de pollo cogió fuego y más de 300.000 pollos fueron quemados vivos. ¡Wow! ¡Qué tortura! ¡Diablo, mano! Oye, si había 300.000 pollos, el quemar vivo tenía que haber por lo menos 3.4 millones de huevos en San Conchado. Eso llama una pollada. Esa es la gran pollada de Utah. Bueno, that's sad, you know, because they were burned alive, you know. 600.000 alita. ¿Tú sabes la mazorca de maíz que había ahí también, mi hermano? ¿Tú sabes? ¿Qué? El maíz, porque tiene que darle maíz a los... Pero no se lo dan en mazorca, las gallinas no tienen manos para agarrar la mazorca y darle vueltas. Se la dan ya aparte, sí, fuera de... No, 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 no. We made it better. We made it better. Don't be an idiot, think about it. Yeah. We did a little upgrade. Yeah. Instantáneo. ¿Qué más, señoras y señores? Por otra parte Ah, ok, diablo, esto es bien cruel Unos padres en Gran Bretaña De Río Dúbido que alguna gente Pero estos padres fueron arrestados Allá en Gran Bretaña Porque se descubrió que ellos le disparaban a sus hijos Cuando los hijos no hacían las cosas que tenían que hacer Ellos tienen 5 niños Entre las edades de 7 a 15 años Y la muchachita Parece ya la mayor La de 15 años no aguantó más Y se lo dijo una maestra Le dijo, mira, yo estoy toda golpeada Y toda llena de hoyitos de BB gun Porque en mi casa cualquier vainita Me disparan con BB gun Se ponen los chamaquitos y los fusilan O sea, le disparan Mandan a la de 15 a cambiar Los pañales Al que era más chiquito Si ya no quería fa, le disparaban Si, chamaquito, sacaban las notas Fua, le disparaban Sacaba buenas notas también Tiro al blanco Salvaje That's crazy, man So anyway, los metieron presos Y vamos a ver ahora Le quitaron a los muchachitos Obviamente Y los niños van a estar ahora En some kind of foster care Pero él, ¿sabes lo que es? Eso ponía a los chamas No, era con BB gun Los ponían al frente Y pa, y le disparaban a él mismo Un pelotón de fusilamiento Exactamente Maldita sea, Dios mío Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy botando el martillazo El printer ahí Me está ganando Me está ganando El printer uno Me fue sincero Me gané el printer Y oye, se está trabajando Ok, so, en New Jersey Parece que había un chofer Que iba camino A llevar a los estudiantes Recogió a los estudiantes Iba con los estudiantes A la escuela Dwight D. Eisenhower Elementary School En... ¿Dónde es esto? Harlem New Jersey Sí Pero el tipo Terminó perdido En otro pueblo En Singerville, New Jersey Por alguna razón El tipo no se sabía La ruta de la escuela Recogió a los muchachos Sin problema ninguno Pero a la hora de llegar A la escuela He got lost Y lo vinieron A las siete y media De la mañana Que estaba supuesto Llegar a la escuela Lo encontraron A las diez y cuarto De la mañana En otro pueblo Y le ayudaron A virar para atrás Dando vueltas Sí Pero tú sabes ¿Qué pasa? Eso es una persona No quererse dar Su brazo a torcer A llamar No querer dar Su brazo a torcer En la persona Y no llamar a alguien Y no llamar a alguien Y decirle Oye, estoy perdido O buscar su GPS Exacto You know, maybe He was following The rules way too much Como le decían No puedo usar teléfono Mientras estoy trabajando Sí, el dejan Yo voy a usar teléfono No, no, no No, no, no Pero ya como está La tecnología El que se pierde Porque tú me entiendes Como loco Diría yo Ya hay Google Maps Ya hay Waze No, no, no Se ve si boca chula Perdona Este chilete ¿A quién tú le vas a decir eso? A chilete, yeah Ay, ay, ay ¡Qué efecto! ¡Qué efecto! Wow, wow Luis, yo todavía con el GPS Y a ver si todavía me pierdo I'm serious A su brazo a torcer ¿Cómo fue que yo lo dije? Bien Ayer me dieron un botellazo Ayer me dieron un botellazo Y a su brazo de agua Entre la cara Le dio Claro Estaba supuesto yo Llevarla a un Apoyment de ella Luis Y me Pues no usar el GPS Me perdí O sea, en par de calles En Queens En Queens Cualquiera se pierde Todavía Muchacho ¿Qué es lo que te está diciendo? Y ella mira el reloj Mira Noel Nos vamos a llegar a tiempo No te preocupes Que yo estoy guiando Deja, 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 deja Como la tercera vez Luis agarró una botella Y como estoy bebiendo mucha agua Pues agarró una botella Que yo tenía al lado así Del chofer Y con ella misma Me metió por aquí Casi por el frente De la cara ¿Por qué ella no hace eso? Ella todavía lo hace a ti Y una observación Porque en Queens Todavía no tiene nombre En la calle Sí, sí, no, pero Es lo que él está diciendo Que es difícil Andar en Queens Sí, sí, ya Que ahora Ahora todavía es difícil Para ti, hermano Todas las calles Tienen su nombre Todos los edificios Tienen su número Y tú tienes un GPS también, hermano Lo que pasa, oye Es que él no puede llegar A ningún lado Porque esa gente Se pone a gritar En ese carro Y yo no sé Si a ti te ha pasado Que hay veces Cuando hay mucho ruido En el carro Tú no ves bien Es verdad, sí Cuando tú estás perdido Tienes que bajar el radio Sí, es verdad Y sigue bebiendo Botellita de agua Tú imagina que se tuviera Bebiendo un Snapple En la defensa de Speedy Le voy a dar crédito Alguna vez En la defensa para Speedy He's right about something Porque en Queens Cuando tú llegas a una calle It'll be like Let's say 63 It'll be 63 Street Then drive Then avenue Then court Blame Blame You don't know So you might make A right turn Unexpected Because that's if you don't have Your GPS Exacto Pues dijo que no tenía el GPS No, dijo que no lo usó No lo usé Pero lo tenía con él Eso es más estúpido todavía Eso es como decir Yo tengo ojos Pero voy a cerrar los ojos Yo no quiero usar mis ojos Yo no quiero usar mis ojos No puedo hacer eso con el olor ¿Qué te iba a decir? Eh, alright So, esta pobre mujer en China Pobrecita Ella Muchacha de 26 años Identificada solamente como Ma Ma I guess she couldn't complete the mama Stage Because she didn't No, ok So ya fue admitida al hospital ¿Qué pasa? Que ella está ya con sus contracciones Dolores terribles Y los médicos Dijeron que el niño Era muy cabezón Por eso iban a tener que hacerle una cesárea Pero allá en China Hace poco pusieron una ley Que la familia tiene que aprobar La cirugía Ajá Si no, no se la hacen Pues la familia no quiso Diciendo de que no Que ellos querían tener el orgullo De que Ella pariera de verdad Como era Parí, parí, parí Parí Paro, paro Si la cesálea Césálea, se cesálea Sí, porque a él no se le sale A ella, el muchacho Porque es muy cabezón She couldn't take the pain So, después de una de esas Contracciones que le dio Ella, de momento Se paró de la cama Y se abrió la ventana Y se tiró por la ventana Dice que ella No aguantaba más ¿Se mató? Claro que no va a dejar el bebé Ella estaba preñada así No fue que se lo sacó Y lo dejó en la cama No, no No Ya, anyway Se tiró del edificio Sí I don't know if I would do the same thing Ay, no Porque es que El bebé no tiene nada que ver con eso Eso es lo que yo digo A la hora de cuando alguien dice Que, o sea Que, y entiendo que La naturaleza le provoca Ese instinto A muchas Damas De que quieren ser madres They want to be mothers And It's amazing It's beautiful El regalo más grande Que puede tener un ser humano Sin embargo Yo siempre Cada vez que oigo que alguien Quiere esperar preñar Lo que digo es ¿Tú no estás pensando En el dolor, mía? En dolor Eso no es fácil Now there's ways to control I mean Es algo increíble I mean Tú lo ves y es como que Te cambia tu vida Eso salió ¿Por qué salió? ¿Qué está saliendo por ahí? ¡No! Luis, hay ways to control What are you You kidding me? A veces la anestesia No le da epidural Yo no cogí al médico Por el cuello Y le dije que me pusiera más Y él decía que me había puesto La dosis más Y no me hacía nada Y él le puso un tranquilizante Caballo Y ella todavía quería más Nada Dejame más Nada, nada Una cosa terrible Y Luis Otra pregunta que te voy a hacer Cuando Él no estaba hablando Tú sabes que ella estaba hablando Ella She was explaining something I don't care for what you have to say She was talking to me about something No, she didn't ¿En qué momento? No puedes respirar aquí Porque tú te la brinques Si tú estás tensa No It doesn't matter Si te ponen O sea, la reacción tuya Si estás tensa Te duele Hay un momento Que ya no se puede poner La inyección Que si tú no te decidiste Ya no te pueden poner la vaina No, porque yo había dicho que no Y al último momento Dije que sí Me la vinieron a poner Sí Oh, ok This is China So I have no idea What the laws are This is China So, that's China I don't know Google it Ok, gracias La familia no debiera tener ningún decir en nada de eso De la mujer de su cuerpo y su... Claro ¿Entiendes? Su vida Necesaria Necesaria Claro ¿Eh? Sí Juego de palabras Juego de palabras, ¿no? Bueno Bueno, bonito Muy bien Pero no, el asunto de la familia Yo creo que es que si una persona está con demasiado dolor O whatever A lo mejor no puede tomar decisiones A mí... Tú no me... Si yo tengo un maldito dolor del diablo Ve a preguntarme cuánto es uno más uno I can't tell you Sí, es verdad I'm in pain Yo creo que los doctores debieran decidir cuando ellos necesariamente tienen que hacer algo para salvar la vida de una gente Porque, por ejemplo, una gente está inconsciente y es de alguna religión y no puede tener transfusiones y necesita una transfusión y la pareja dice que no se la hagan y que se va a morir si no se la hacen, entonces ahí hay problemas Sí, hay médicos que, you know, cuando tienen tiempo recurren a una orden de la corte y eso para poder hacer procedimientos médicos que la familia dice que no quiere, pero... Bah Eh... Ya eso es un paso más allá, imagínate, hay que esperar que el juez decida y eso, se muere uno No, no, no ¿Qué te iba a decir? Ay, por otra parte, señores, este marido, allá en Nova Scotia, Canadá, él iba a salir de la casa y entonces él iba a manejar su carro y la mujer parece que le escondió la llave Y yo le dije, ¿por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué tú me cojas de la llave, güey? ¿Por qué agarría a Cristina? Porque usted está muy borracho para manejar ¿Qué? 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué? O sea, el tipo agarró y prendió la casa en fuego Wow He decided to take some gasoline and, you know, burn his house Y todo para que... para que la mujer lo dejara salir Para que tú veas que yo no estoy borracho, voy a quemar la casa Tuvieron que salir los dos porque se les quemó la casa El rol número uno Nunca le diga un borracho que no puede manejar Engáñelo y trate de quitarle la llave de otra forma Yo no sé dónde está la llave Hubo una paloma que cogió una llave ahorita Y se fue volando O de la otra llave que él va y trata Y dura media hora y viene sudado Y eso funciona Por otra parte Jesús Martínez De 27 años de edad Representando Lo acusaron de Child neglect De abandono Negligencia a la hora de cuidar a un niño No fue que él maltrató al niño Sino que sencillamente Él estaba cuidando una chamaquita de dos años Y un niño de seis años De pronto el niño de seis años Viene a decirle ¿Qué te cuento a fulanita? Espérate tu y bici Espérate Espérate tu y bici Estoy haciendo mi Fantasy Football Raster over here El tipo estaba poniendo Sus jugadores y eso Para su juego de Fantasy Football Y no se percató De que hacía ahora Que la chamaquita estaba perdida La encontró una gente En la calle A la niña Con los pampercitos You know Soil and everything La cambió Le avisó a las autoridades Que Al ratico de que el niño De seis años Le había dicho Se perdió la nena Al ratico llegaron ya Las autoridades Que ya la policía La había encontrado Y todo Se tiene que explicarle A la mujer Ahora que pasó A veces yo creo que Nosotros los hombres Hacemos esas cosas Para que no nos dejen más Los muchachos cuidando Y eso Ustedes los días Que no me dejaron El muchacho cuidando Me perdió Yo estaba en mi fútbol Yo era la que sigue insistiendo Dejándome con el muchacho Necesita más Yo no sirvo para esa vaina Quiero que esa vaina Que es el fútbol de fantasía Lo que pasa es que Tú creas tu equipo De Fantasy Football De mentira Sí, entonces The way the player performs En ese día del juego Tú vas ganando puntos Con eso O sea, por ejemplo Tu equipo puede estar Compuesto de muchos jugadores ¿Vale? Sí O sea, de distintos equipos Exacto Y si por ejemplo Ese tipo fue El MVP de tal juego Pues entonces Y anotó más puntos Ok, pues eso te conviene a ti Es como que tu equipo Anotó esos puntos Ok, lo que ellos hagan En la vida real Va a tu fantasía La ciencia de eso Es que es casi como Los caballos O sea, tú tienes que predecir Quién va a ser el monstruo De cada juego Para escogerlo Sí Quién no se va a golpear Y eso Pero es una industria grande Hay billones Vale El fútbol de fantasía Sí, porque También apuestan A muchas cosas diferentes El que era Gerente general De los Boston Red Sox Cuando ganaron La World Series Fue así que Él consiguió el trabajo He was very good At fantasy baseball De verdad And he got a job Like that No way Now he's the general manager What team now Chicago Cubs De Belaya Así fue que le dieron El trabajo al tipo That's funny He was a young guy En China En China Este hombre Le acababa de comprar Parece un centro comercial Allá Un anillo Aquí en Estados Unidos Un anillo De 45 mil dólares Casi You know Pretty expensive Y entonces El tipo Fue a almorzar Como a una Como a un food court De eso O whatever Y parece que se paró Un momento Y cuando viró Para atrás La bolsa De las cosas Que él había comprado No estaba Ay 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 Ese hombre You know Le dijo a todo el mundo Por favor Llegó a una recompensa Y le encuentran Por favor Mire yo Hago lo que sea Son unos empleados Encontraron el Habían encontrado El paquete Y se lo habían dado Al gerente de la tienda Donde él había comprado La mercancía Y fa Él le encontró La mercancía Digo Él fue y buscó Lo llamaron Le dijeron Mira ese anillo Está aquí Él estaba tan contento Fue y lo buscó Que fue al food court Y le dijo Les pago el almuerzo A todo el que está aquí Eso es China Habían cinco mil gente Y el tipo le compró Un bowl de fideos A todo el mundo Ya El equivalente de afro Ahora los fideos Son baratos ya Cinco mil Cinco mil Este almuerzo De noodles Allá Quince centavos Oye pero Qué honestas son La gente allá En la China Porque aquí Se pierde Un anillo De ese cuarenta y cinco mil dólares Jamás lo vuelve a encontrar Bueno Aquí lo hacen También Si ven el paquete Quizá Están en un establecimiento Tú me entiendes Un nacio Mire quien habla El que cada rato Quiere darle a todas las personas Que se encuentran algo Y lo devuelven Señor yo no dije Que yo lo hago Ah ya Una persona Hablando una persona decente Exactamente Lo hace Se acostumbra Se acostumbra Pero no tú Oye hablando de De devolver y eso Me dice que la gente No devuelve nada A este hombre Jack Hammett De treinta y ocho años Le devolvieron la pierna Ah si Estaba surfeando Y se le zafó la pierna La prostera que él tenía Tuve que hacerse desgraciado Montar una tabla de selfie Ah así es Soy normal En California Luis Se tiraron Se tiró todo el mundo Los lifeguards Todo el mundo A buscarle la pierna Al tipo Y no la encontraban Dos semanas después Apareció a la orilla De la playa Y se la devolvieron Ah Regresó Lo tocó atrás De la pierna Y se la devolvieron Eso le llama más la atención Que tú ves un cojo Caminando No dice nada Ahora un cojo En una tabla de selfie Mira el cojo loco Mira el cojo loco El cojo loco Si tiene una pierna Es mentira Tú no estás viendo Que cojo ¿Eh? Tú no te estás dando cuenta Que cojo Cuando camina Mija Oh Si tú dijiste Que no te despierta ¿Qué? Cojo Oh Nos vamos Maduro Que nada más Dejó una huella Entonces te das cuenta Por eso Que no Que tenía la Yo no voy a decir Si cuando una gente Va a selfiear Hace Hop 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 Es que cojo Ya Vamos a ver Si alguien adivina Cual es la noticia Falsa de hoy A través del 844-898 5847 Hablemos con Romel 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 Le dice Bebel Romel Dígame Antes que quiera Yo puedo mandar un saludo Adelante señor Un saludo Para los choferes De Cibobita A Lorenzo Cantú El chofer Número 1 Vaya el carruel Más carruel La de los pollo La que se quemaron 300.000 pollos En Utah Esa noticia Tristemente cierta Gracias Romel Que tengamos El fin de semana Señor Nos vamos con el señor Porto Viejo El dice Porto Viejo Adelante Portillo Te quiero mucho Muah Porto Viejo Es mío Adelante señor Ah es viernes Luis No hay noticias En los falsos días Si hombre Lo cogimos suave hoy No hay noticias falsas En el día de hoy Yes Correcto Porto Te acabas de llevar Te acabas de llevar Ok Teníamos que La La camiseta del show La camiseta del show Un cargador Del show Y Y Un brand new Yeah 2017 Adelante Todo esto para ti Exactamente Un modelo 2017 Del nuevo Y se lo llevó Porto Viejo Vaya Otro aplauso No se vaya Porto Viejo Gracias Y se lleva otro aplauso Otro aplauso Tres aplausos te regalaron No te vayas No te vayas Thank you Ese es Porto Viejo Que se llevó Un brand new Del 2017 Venimos en breve No se vaya nadie Buenos días Este es el show De Luis Jiménez Show de Luis Jiménez Ahí 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 ¿Qué es lo que trae, papá López? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae, papá López? ¿Qué es lo que trae? ¡Oye, qué es eso! ¿Qué es lo que trae, papá López, papá López, papá López, papá López, papá López, papá López. ¿Qué es lo que usted necesite? Si usted quiere alguno de nuestros productos, sencillamente vaya, véanlo en nuestro catálogo y llámenos a través del 1-800, dame de su papá. En inglés, one and hundred, give me some other, papá. Y en el internet está... ¡Tacaracatiki, tacaracatiki, 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 tacaracatiki una persona humilde que no le llame, no le gusta llamar la atención, comprar un carro caro para que venga la gente a estarle pidiendo prestado después a usted porque piensa que usted tiene dinero. Es por eso que Papo le ofrece el carro más decepcionante que puede existir pero a un precio supermódico. Papo y la compañía Lincoln se han juntado para ser el Lincoln Petente. El nuevo carro. El Lincoln Petente. El Lincoln Petente es un carro muy promedio. Tiene cuatro ruedas, le suena el motor, le suena la carrocería pero no le suena el radio. Es el Lincoln Petente. ¡De Papo! No tiene que hablar de él. Señoras y señores, todas las religiones tienen sus bebidas y una de las cosas que distingue a la gente de la religión judía es los sabrosos vinos que ellos tienen. Sí, claro. Malditos vinos dulces, que tú aprobas esa vaina. Sí. Many shepherds. Many shepherds. Many shepherds. Many shepherds. Many shepherds. Many shepherds. Eso suena como un cajo. Me voy a hablar con la compañía, chéby. A ver si... Hacemos el cajo manual, el many shepherds. El cajito de mano, señor. Many shepherds. El cajito de mano. Many shepherds. Many shepherds. Many shepherds. Señoras y señores, no, le estaba hablando acerca de... el vino exclusivo para las personas de la religión judía. ¿Usted se mira en el espejo y tiene un sombrerito gedondo chiquito atrás? Es que eso quiere decir que usted es judío. Ah. Me parece que... Papo le ofrece el vino rabino. El rabino. El vino que se llama rabino. El rabino. Es el rabino. El vino rabino. El vino rabino. ¿Por qué vino rabino? Porque es un vino para la gente judía. Ah. Entonces, ¿cómo se llama en la gente que le da la clase de judismo a esa gente? Rabino. El rabino. ¡Oh! El vino rabino. Señoras y señores, a la... la... el poder predecir eventos naturales es algo que podría salvar su vida. En estos días que me estamos viendo desastres de huracanes y tejemotos por todos lados, es importante que usted esté preparado y utilice la tecnología para su beneficio. Es por eso que el papo y la compañía Motorola se han juntado para hacer el nuevo teléfono que le avisa cuando hay un temblor de tieja. ¡Wow! Es el terremotorola de papo. Escuchen esta tecnología. A ver. En vez de sonar cuando hay un tejemoto el teléfono vibra. ¡Wow! Una cosa nueva. He descubierto cómo hacer vibrar en un teléfono. Mis científicos de la NASA y yo nos hemos juntado para hacer... Vamos a hacer... Para que la gente sepa que hay un tejemoto que el teléfono vibre. Una cosa nueva que ustedes no vienen con el teléfono. Espérese, espérese, espérese. No hay que vibrar antes que llegue el terremoto. No. ¿Eh? No vibra antes. No en este momento. Vibra. Usted lo coge y le dicen oye, hay un tejemoto. Es el tejemotorola de papo. Eh, señores, y también hay una compañía que estaba que creían que se había... como que había desaparecido del mercado. ¿Se acuerdan de los famosos teléfonos Noquea? Claro, pues papo le ofrece el nuevo teléfono hecho de ladrillo y piedra. El Noquea. ¿Qué yo? ¿Qué yo? Es el nuevo Noquea ¿Qué yo? ¿O el Noqueaco? El Noqueaco. ¡Ay, Noqueaco! Es el teléfono que cuando usted tiene que darle un sopapo a alguien en el medio y la cabeza se lo zumba. Este teléfono está hecho de una aliación de ladrillo y piedra que definitivamente le sacará un chichón hasta el más bonito. No se deje fastidiar por la gente. Cuando alguien lo fastidie mucho o se le acabe la batería del teléfono y tenga que llamar a alguien en vez de llamarlo como ya no tiene batería ¡Tiren el teléfono en la cabeza! ¡Es el Noqueaco de papo! Señoras y señores ¿Está cansado de usar zapatos? Ajá. ¿Eh? ¡Use zapollo! En vez de zapato ¡Móntese su zapollo! ¡El zapollo de papo! Pero papo... Señoras y señores quiero agradecerle a un compañero suyo el señor Usma... Déjame... Usmael Nazario ¡Ah! ¡Eso es mí! ¡Eso es mí! ¡Eso es mío! Señor Usmael Nazario me acaba de dar una idea brillante imagínese una barca que salga desde la Bahía de Manhattan a pasear por ahí y que sea dedicada solamente a gente que le gusta beber romo con una barca barco es la barca ardí de papo la barca ardí es la barca ardí se bebe romo es la única barca que garantiza que sale de la Bahía de Manhattan pero no sabemos si regresará porque no encontrará la dirección es la nueva barca ardí apóntese del verano que viene la vamos a estar haciendo amigos alguna vez ha usted estado en una situación alguna vez ha usted estado en una situación donde hacen falta condones y no aparecen imagínense un servicio que en el momento en que usted necesite sus condones aparezcan volando como caídos del cielo son los nuevos condrones de papo los condrones de papo son unos drones que llegan y cuando usted lo necesite mismo le sueltan su profilástico para que usted no tenga que parar esa acción o esa diversión que usted está teniendo en ese momento los condrones de quien de papo efectivamente pero que es el servicio durex un poco señor servicio durex si no se estrollan en la calle señores esto que tengo a continuación puede ser un poco controversial pero yo soy un comerciante y tengo que servir a toda la comunidad no solamente a un grupito todo el mundo merece tener sus productos un país democrático envuelve que hay personas con las que usted no está de acuerdo pero también esa gente con la que usted no está de acuerdo tienen derecho a vivir es por eso que papo le trae la nueva pistola racista el arma de fuego racista es la escoprieta de papo está harto está harto está harto de ir al tiro al blanco pues practica el tiro al negro con la escoprieta de papo la pistola racista estos productos están disponibles a través del 1-800 dame de su papo en inglés en inglés guanajentra aquí mi sobra de papo y en el internet la caracatiki tacatiki 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 de 15 a 30 segundos para insultar a quien va a insultar alma ok here we go alma macachita narizúa come chambre de barata guachimán hasta rosa como te quiera cogerte y levantarte ese cuerpo que tu tienes pero vamos el día fatal hasta rosa oye dejate con el gusto y que fue ya yo estaba cerrando los ojos yo no lo se pero el como que estaba haciendo con una mano en teléfono y la otra quien sabe con la otra mano estaba subiéndose las medias no quitándosela para limpiarse el pasado podcast fue una presentación exclusiva de euphoria on demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visitanos en euphoria on demand